...por la coordinadora estatal Claudia Yáñez Centeno como coordinador del Distrito Federal 2 que abarca Manzanillo, Tecomán, Armería, Minatitlán y Esclavoacán. Y los principios de continuidad con cambio, pues sigan prevaleciendo, primero los pobres, austeridad republicana, cero, combate a la corrupción, austeridad republicana. Y ahora estos principios de la Cuarta Transformación son los que le han causado a López Obrador que tribunales y los conservadores estén atacándolo de esa forma. Pero aquí estamos, es el pueblo, es el artículo 39, el poder dinama del pueblo. Muchas gracias.